Pues yo soy Candela, sevillana por los cuatro costados. Yo, Máximo, soy de Roma. No tengo nada que ver con ella. ¿Con ella? No. Es muy raro. ¿Raro o no? Ordenado. Si es que solo fue un encuentro en el aeropuerto. Un encontronazo, diría yo. Dos extraños con nada en común. Nada de nada. Y aún así, no dejo de verla en mi mente. ¿Qué aparece cuando menos te lo espera? Como una visión. No puedo sacarlo de mi cabeza. Así funciona. Tú piensas en mí y yo aparezco. El amor lo puede todo. Lejos de ti. Próximamente, estreno en Telecinco.